Bienvenidos a la previsión del tiempo en el español. Este martes espera el levante fuerte en Cádiz y en el estrecho es lo más significativo. En el sur del país cielos con intervalos de nubes altas, brumas y nubes bajas en la vertiente mediterránea por la mañana, máximas en descenso salvo en Cádiz donde soplará el levante así como en el litoral mediterráneo. Este peninsular predomino de cielo despejado, máximas en descenso en el interior de Valencia y Alicante y pocos cambios en el resto y viento variable flojo. Noreste del país cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde. En el Pirineo no se descartan precipitaciones débiles, temperaturas sin cambios y viento variable flojo en general. Centro del país intervalos de nubes altas, más abundantes por la tarde, temperaturas en aumento, más acusado en la sierra y vientos flojos variables. Norte del país estará despejado aumentando por la tarde nuboso con probables lluvias y chubascos al final del día, máximas sin cambios. Archipiélago Balear cielo despejado con alguna nube por la tarde, temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas en ascenso y viento del norte y nordeste disminuyendo a flojo variable por la tarde. En Ceuta y Melilla cielos con intervalos de nubes altas, temperaturas que baja ligeramente y vientos de levante ocasionalmente fuertes en el estrecho. Y en Canarias, en el litoral norte de las islas de mayor relieve habrá intervalos de nubes bajas, pero se despejan horas centrales, temperaturas sin cambios y viento del nordeste. Hasta aquí la previsión del tiempo en el español.